Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your baby I'm your sexy mama You are this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero en la mano, mira, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 para Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara, don, gara Hello guys, I'm here in Diadema Aquí en la Zumba de Rua de las Meninas Dó un show, arrasan Y ellas son voluntarias Y hacen un trabajo excelente Está viendo la energía de la gente Bien, adoré venir hoy Y siempre que hay oportunidad Voy a aparecer de nuevo Un beso Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora